Se alza la voz Por la mujer que nunca se defendió De la rabia que con golpes le habló Ay, qué dolor Me levanto y camino contigo No te sientas sola, mi amor El maltrato no va conmigo Si te sumas, alza la voz Se alza la voz Por el niño que sin madre quedó Por la madre que en silencio sufrió Y murió Se alza la voz Por el maltrato que debe acabar Por el arcozón que debe parar Alza la voz Me levanto y camino contigo No te sientas sola, mi amor El maltrato no va conmigo Si te sumas, alza la voz Estoy cansada de leer Que el maltrato tiene fase Estoy cansada de escuchar Que el que mata va a la cárcel La noticia ya es costumbre Y el ambiente es muy lugubre Defiende tu sentir La amenaza no es el fin Tu autoestima es la clave Y aquí traigo yo la llave Que es el veto Al rechazo, al insulto, a la ofensa Es mi grito contra el odio Del que no quiere aceptar Que esto tiene que acabar Mucho antes que el insomnio Mucho antes que el insomnio Tu autoestima es mi importante mujer El maltrato debe acabar Alza la voz Debe acabar Alza la voz El maltrato no Alza la voz